Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a explicar cómo se entregan cosas en microbios. Os metéis en la página del IES Monterrosa. Tenéis aquí Moodle Centro. ¿Vale? Acceso único. Y ahí tenéis que meter vuestros datos. Lo mismo que en el Classroom. Venga. Por favor. Podéis desenchufar esa placa. Entonces ponemos sus datos. Sin el arroba gducam.es o contraseña. Que no la vais a ver. ¿Vale? Y os va a salir solo mi curso. Bueno. Punto de encuentro. Eso no es una computación y robótica. Tercero de ESO. Micro VGH. Ejercicio. Os metéis ahí. Y para entregarlo. Agregar entrega. Y lo arrastreis aquí. ¿Dónde está el archivo en descarga? ¿Cómo se llama? Nivel 03. ¿Por qué? Porque yo le he puesto ese nombre. Lo suelto ahí. Guardar cambio. Y ya está entregado. ¿Vale? Eso se guarda. Cuando lo entrega. Todo. Se guarda todo. ¿Ve? La hora. ¿Cuándo? ¿Qué tiempo tienes de entregarlo? ¿Cuándo se ha entregado? Las 12.18. Todo. ¿Ok? ¿Qué tiempo tienes de entregar? ¿Qué tiempo tienes de entregar? ¿Qué tiempo tienes de entregar?